¿Qué es el pan de soya? Estamos en espera del tren. Ya nos avisaron que sí va a pasar, pero más tarde, por lo que me tocó hacer unos 10 kilos de soya. Este es el pan con lo que nosotros le hemos estado apoyando y es lo que nosotros compartimos de lo que Dios nos da. A veces siento una impotencia. Sufren atropellos. Fue un día domingo, cerca de los 6 de la tarde. Él seguía dando a sus compañeros el lunch. Quiso arañarse del tren. Él ya no se levantó. Y que me dice, madre, madre, no me dejes sola. Me voy a morir. Y que lo abrazo. Y que le digo, no, mijo, no te vas a morir. Ahorita te vamos a ayudar. Luego uno con problemitas así, chiquitos, luego ya siente uno que ya la vida se me acaba, ¿no? Si este chavo no se rinde, yo nunca me voy a rendir. Nunca me he dado por vencida. Y siempre mis metas las veo tan altas. Pero pues, pienso yo que estoy logrando alcanzar. Sí, empezamos a hacer el trabajo en las vías con los muchachos. No en la iglesia, sino en las vías. Gracias por ver el video, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!